Pues... ¿Y esta? Así va a ser porque es esta, mejor. Esta repetida. Esta, voy a poner esta. A ver... Claro, esta es la americana, creo. La otra es la japonesa. A lo mejor esta sí la tienes. Mira, a ver. No voy a empezar hasta que no estén los tres, eh. Vale, el chaval creo que se ha metido. ¿Ya está ahí? Vale, perfecto. Venga, va. ¿Me vais a dejar al... Al... Al cutre este? Me cago en vuestros muertos. Va, va, va. Tú, rubio, ¿qué te pasa? Muévete. Además le sale el barco. Sí, esta es la otra, la correcta. A ver, eh... Esto, para los que lo vean, no va a pasar con... A ver, porque esta la que tenemos es una beta, ¿vale? Esto no va a pasar con la... Cuando tengamos la auténtica, la buena. Eh... Bueno, pongamos a descargar, ¿vale? Esto es una beta, esto es una... Lo he metido yo a casco porro, no lo ha metido el programador. Y... Y no... No está bien hecho, ¿vale? Pero la... La que tenemos está bien hecho. No os preocupéis que ahora habrá este tipo de problemas, ¿vale? Bueno, lo suyo es que os bajéis la nuestra, claro. Para que no haya... No haya dudas. No haya... O sea... Pero bueno, también se puede decir... Si... Si vosotros tenéis, como está haciendo este chaval, otro... Otra... Otra versión y podéis... Y queréis jugar, pues hacen directo no es problema, ¿eh? Si sois activos en el grupo, pues perfecto. Eh... Esto no es una buena cosa, ¿sabes? O sea... Yo creo que si quisiera... Que hicierais un follow... Y que de vez en cuando participareis en directo, en directo. En directo. Bueno, vamos a ver. Pues a jugar a tres, yo creo que mi vida en arcade nunca ha jugado con tres personas, ¿eh? Muy poca... Muy poca vez habré jugado con tres personas a la vez. Siempre hemos jugado... Dos players. Está guapo, porque este vídeo luego hago un... Hago un... Un... Como si, un destacado... De los tres players, ¿sabes? Y lo pongo el destacado, tío. Para que... Además que hemos jugado con la persona de la comunidad, tío. Está... Guapísimo, tío. Vamos. A ver, ¿quién hace esto con una consola? Está bien. Bueno, aparte que con una consola no puede porque esto es arcade. Bueno. Imagino que se estará conectando el chaval desde un PC, ¿no? No creo que se ha de durar la perry, ¿no? No creo que se ha de durar la perry, ¿no? Luego que nos cuente por curiosidad. Vamos a ver. Vamos. Me es muy a saco, eh. Se están matando a saco, tío. Bueno, se están matando Si yo llevo 9 vidas A ver, 9, 20 Eh, ¿cómo tienes ese 20 vidas, tú? El Nacelo ese es un hacker Ha metido 20 vidas, tío Ya, los ha metido 20 vidas, tío Ya, los ha metido 20 vidas 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 Son créditos Ah, vale, vale Creo que eran vida Pues he metido créditos ahí a saco Madre mía O sea, he gastado ahora mismo, tío 17, 17 O sea, 500 pelas, más de 500 pelas La máquina, tío ¿Qué hombre, Dragon, es leyenda? Hombre, claro que es leyenda, por supuesto Hombre Perfect ¡Suscríbete! Bueno, no está mal Una cosa hemos conseguido Jugar con alguien de la comunidad 3 players Online, tío O sea, que la noche La noche cumplida, tío Me alegro bastante Estoy bastante contento, tío La verdad es que estoy bastante contento A ver si algún día llegamos a ver que yo llegue un día Y diga Voy a jugar A ver qué gente está jugando A ver a qué están jugando Y me pueda unir A una partida Ese es el objetivo, tío Realmente hay tantas personas ahí conectados Ahí, chaval Y que puedas elegir el juego ahí O elegir tu juego y se te conecten, tío Eso es lo que Eso es lo que queremos, tío Poco a poco, claro Eso es una cosa que es entre todos Cada uno pone su granito de arena Nunca me monto ahora A la mierda Esto te lo cuentan los 80 Que puedo jugar así Y yo te lo crees, macho Ahora, lo que me hace falta aquí Es un buen sticker, tío Para jugar con palanca A ver si me pongo un día Porque tiene que funcionar Pero la tengo que mapear bien Y aunque sea de cartón Tú puedes tirar una hora jugando Dos horas jugando perfectamente Eso sabe lo que molaría a José Muy fácil Que alguien nos lo patrocinara Mercado Online Y nos regalaron Y me regalaron un sticker, ¿sabes? Una palanca aquí Todo personalizado Para arcade online, tío Estaría guapísimo, tío Y a ti una Barton No, porque a ti te la están montando A ti, con la tu roya Vamos con el trabajo y el esfuerzo Se consigue la cosa, tío Eh, cogeros el pollo, eh Salguro El Arturo, cógetelo Joder, cogeros el pollo Y venga dinero ahí Esto nos va a meter una hostia Nos va a reventar Así me cojo por atrás Ahí, venga Mierda Mientras todo me distrae Los demás Dios Me iban a caer vidas aquí Lo mismo no tengo ni papeado Tío, eh Joder, esto Ya le queda Ya le queda Toma, creo que lo he levantado, tío Creo que lo he levantado, tío Ahí ya estamos Qué jaleo, no le hagas Qué jugatre, jugadre Cómo mola tanta peña aquí En acción, tío Cómo mola, tío Me encanta, tío Imagínate cuatro, tío Solo tenemos que hacer un día Cuatro El próximo fin de semana Había gente que se apunte A ver si conseguimos cuatro personas Ya tenemos objetivos Cojones Pc retrobat Ah, si es el Es el compi El El Luis Luis creo que se llamaba Algo así Eso es un patina Yo creo, chaval Tío Joder No No Es No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el caballo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el caballo! 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 y eso es para valencioso la pata bonita de la comida con la está dorada tiene mirada para mí para dinero de esa partida estamos todos a una hostia de una una vida de él. Capaz de que no, pero el Percebal este mete de hostias con el hacha que te caga. La tonta, la tonta, tío. Mete unas hostias, los hachazos. Hostia, a ver, a este pero va por el final, a los tres. Muerto. ¡Arriba, cabrón! ¡Dios, va a reventar una vida entera, cabrón! ¡Dios! ¡Joder! 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 El club de matar es este. FADJ Ahora, esta, esta, esta muerto, ya. Creo que le he matado yo Doscientos, doscientos, doce mil Doscientos, doce mil, doscientos, veinticuatro mil Hostia Creo que sigo estando el último, eh Doscientos, treinta y siete mil Cuarenta y cinco, sí, sigo estando el último Es que yo soy un poco agresivo, chicos Voy a la retaguardia siempre Sube un poco agresivo Cogemos la comida, esa Vais al loco, chicos Vamos, loco Vamos, tirando Las caras ahí, ahí ¡Gracias! ¡Gracias! El Arturo se lo ha mirado AIRGOL3KLK ¿Qué pasa, AIGOL? Aquí estamos jugando, bro Me suena tu nombre, pero no me acuerdo quién eres, AIGOL Eres de FIEM, ¿no? Me suena, ¿no? Perdona, no me acuerdo, tío ¡Eh! Tomar por... Bueno, quedan... El compi se ha caído, o se ha ido, o lo que sea A ver que la pasaba, sí, sí Si quiere continuar, que entre... No quiero matar nadie, baja ahora mismo Muchas gracias por la colaboración ¡Eh! 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 Lo he pasado solo entero para que... Para que lo pongamos en el Twitch De que lo hemos pasado con Arcade Online A tres jugadores En directo Es un currículum que otros... Que otros streamers no pueden hacer, ¿sabes? Porque... Porque... Porque no... Porque no pueden... Tienen otros simuladores que no pueden jugar online Pues si es una consola, pues tienen consolas... Que... Con las consolas reales, pues no pueden jugar online A día de hoy... Pues... No pueden... No se mata a este, bach Iban a caer vidas, vamos Y se lo habrá matado ¿No te acuerdas de mí y del Song? Que es el Song No me acuerdo de eso, tío El Song, que es el Song, tío Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Hay gol... ¿Tú requieres el... El diseñador gráfico? Que me hizo la... La historia esta No? El diseñador gráfico Ese Creo que sí, ¿no? Entonces ya sé quién eres Ya se me acuerdo si eres eso Y qué tal te va la vida, bro? Yo estoy muy poco activo De hecho, juego una vez a la semana Un día a la más Y... Y... Estoy esperando a que el hater A que mi colega hater Eh... Que no lo conocen, ¿no? Al hater Pueda jugar, ¿sabes? Que ahora no puede estar currando a saco Y no puede Pero estamos dedicados a veras al retro Así todo el rato Five, muy poquito hacemos Five Y además no tengo... No tengo como se dice No tengo el... No tengo flow, tío O sea que... Si no tengo flow, pues no... No me apetece mucho, o sea... Cuando esté él, pues a lo mejor... Nos cogimos una mafia Y luego al final cerró el servidor Y... La mafia esa sí estuvimos haciendo cosas Además yo no emito aquí ya Five M Emito en Trovo, tío Lo he separado en los canales Y no evito... No quiero mezclar la... La... La gente Las comunidades, ¿vale? La comunidad... Quiero hacer una comunidad en... En Trovo, de Five M Y aquí todo retro, tío Con veces... No... Nada de Five M en Twitch, tío No... Ya es halventado y... Y paso, tío Five de pana es mejor rey... En el p... Eh... No... Five de apena es mejor rey... Bueno, si tú dices que es mejor, pues... Yo no lo he probado Y la gente que lo he visto que ha probado Siguen teniendo... Siguen teniendo el problema de sincronizaciones, ¿vale? Siguen teniendo el problema de sincronización Pero bueno, no voy a discutir, tío Que me da igual, ¿sabes? Si... Si al fin y al cabo... La comunidad de Five M... Son dos niños pequeños y no... No me convence, tío Hay que decir eso Que te encuentras con niños de 8 y 10 años, macho Y de 12 años, gente Joder Una cosa son 16, macho Pero es que de 8 y 10... Pues como que no, tío A pesar que yo he jugado con... Vale, pero... Pfff... Así da igual el retro Porque en retro yo no estoy viendo quién es Pero si vas a hablar con la gente Si vas a estar hablando en un juego a voz Siguientemente... No lo mismo jugar con un tío Que es de... Que... De 10 años a un tío de 40 Es a lo que me refiero Y en retro da igual... Porque aquí no escuchas a nadie O sea, no tienes que mantener diálogos, conversaciones, un rol... No voy a jugar y ya está Tienes que tener que decir Es que incluso en retro... Es más posible que yo jugara con gente... De cualquier edad que en Fire, tío Es lo bueno que tiene Se van a matar ya, me meten más gritos, tío ¿Qué pasa, tío? No le hago nada Me capullo Me puede haber quitado el caballo Ah, se me ha quitado tú, tío No te estoy, tío Lo que sabes, a lo mejor me pienso... Estaba pensando... Pasarme al arma 3, tío Lo que pasa es que tengo que gastarme dinero Tampoco conozco a nadie que quiera jugar ese juego Porque yo lo veo jugando a la peña y... Y es... Es... Bastante detenido, tío Es más lento todo y tal Pero... No sé si me gustaría No sé, ya veréis si no Ya lo veo Me parece un poco más serio, tío Yo creo que quiero jugar con gente seria, tío Entonces, pues no sé Lo estoy pensando, o sea, pero... Pero realmente lo que me gusta a mí es esto, es el retro, o sea... No... Voy a bajar un poco la voz porque ya se me hace de la mañana No sea posible No sea posible A ver cómo vamos 30.000, 37.000... Voy perdiendo Así que... Así que... Pues eso, tío ¿Y qué? ¿Tienes curro ya diseñador y tal? Al final Ah, no lo hemos pasado, tío Ah, no lo hemos pasado, tío Pues... No le deis, no le deis, eh Dejad el final que yo quiero ver los créditos No me jodéis el final Esto tiene que quedar grabado Eso es currículo invitado y pa'l canal, tío Currículo invitado y pa'l canal, tío Currículo invitado y pa'l canal Pasaba prácticamente con tres jugadores La última fase no, porque chaval se habrá tenido que ir o lo que sea y... Pero guay Una sala noche entretenida Voy a poner... Voy a poner... Crédito Récord S... GD Mis iniciales Ahí estaríamos Captura Lo metemos en el Instagram Lo metemos en el... En el grupo de Arcade Online Lo metemos entre los lados No lo he deis todavía No lo he deis todavía Quiero ver el final Mola el retro para el Strike Fighter Voy a hacer... Voy a hacer pruebas con Matocera Linus Pero bueno, primero termina lo nuestro, ¿no? Imagino, ¿no? Luego ya te metes con Matocera Linus A ver... Si ya también podemos extenderlo, ¿no? A cada uno que le guste, claro También se puede jugar al Street Fighter con esto, tío Desde un PC que compré hace nada Perfecto, tío Y que le ha metido un... Bueno, ha dicho que tenías un retrobar, claro Si siempre que las ROMs sean compatibles Se puede conectar uno Eso no es el problema Así que... Arigol... Pues... Street Fighter Has puesto Strike Fighter Street Fighter Bájate nuestro software... Air Y podemos jugar al Street Fighter Tú en tu casa y yo en la mía O tú con tus colegas No es problema, tío Tienes un PC Bueno, cuando pongamos las... Las... Los descargas nosotros en el grupo de Telegram Eh... Lo podrás hacer, sin problema, tío O sea, tenemos un montón de juegos Tenemos arcade, tenemos... Y... Vamos a ver... Son siete consolas antiguas, o sea que... Y que podemos meter aún más con el tiempo Y vamos metiendo más, poco a poco Eh... Luis Edicho Se llama Luke Peters El colega que ha colaborado con nosotros Muchas gracias Luke Peters Por colaborar Por contacto con nosotros Por aportar... Esto es aportar a la comunidad Y aportar al grupo, tío Jugar en directo, tío Perfecto, tío 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 Tío